¿Has pensado alguna vez cuánto te gastas en moverte y cuánto te gastas en ir de compras y en hacer la compra? Yo te puedo contar lo que cuesta salvarle la vida a un niño. Mi nombre es Teresa y trabajo para el proyecto CHE, que proporciona asistencia sanitaria a los niños más pobres de mi país. Gracias a la ayuda de Arambe y de personas como tú, podemos salvarle la vida a muchos niños como ellos. Ahora te necesitamos. Únete. Por solo 50 euros podemos salvarle la vida a un niño durante 10 años. Children Health Program Arambe.